El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Vine a poner un blog a la construcción que ya se hizo Alén está aquí conmigo Porque Dios desde el comienzo ha venido obrando de una forma sobrenatural Dios ha venido rompiendo cadenas, quebrando estructuras Hermano, la unción de Dios está aquí de una forma inexplicable Siento que lo inefable está gravitando en este ambiente Amén, todo el que pasó por aquí, el que se presentó, el que adoró, el que cantó Hermano, fue bajo el espíritu Aleluya Su hermano Vladimir, siervo de Jesucristo Pastor, por su gracia y su misericordia Aleluya, Dios está aquí hermano Amén Casado Con dos profetas y hermano Estamos en un tiempo de multiplicación Estamos en un tiempo de expansión Y cuando la multiplicación llega El lugar donde tú gravitas te queda pequeño El lugar donde tú gravitas te queda pequeño Él está aquí conmigo Si usted no me quiere pregúntele a los hijos de los profetas que le dijeron Eliseo Le dijeron Eliseo El lugar donde estamos ya está muy pequeño Vamos a buscar madera para ampliar esto O sea que hay niveles que tú alcanzas en el espíritu Que los lugares donde tú gravitas ya no serán suficientes Están conmigo todavía Porque Dios te mueve de un nivel a otro Están conmigo A su nombre gloria Si viste a Dios hacer milagro Prepárate que verás algo superior de hoy en adelante Porque Dios es un Dios que nos gusta sorprendernos A Dios le gusta hacer cosas sobrenaturales No quiero cansarlo Vamos a las palabras de Dios Libro de Reyes Capítulo 3 Verso 21 Estaremos leyendo las palabras de Dios Honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuando yo me levanté de madrugada Para darle el pecho a mi hijo He aquí que estaba muerto Pero lo observé por la mañana Y vi que no era mi hijo El que yo había dado a luz Entonces la otra mujer dijo No, mi hijo es el que vive Y tu hijo es el que está muerto Y la otra volvió a decir No, tu hijo es el que está muerto Y mi hijo es el que vive Así hablaban delante del Rey Padre, gracias por tu palabra Son vida, son eficaz Son más cortantes que espada de doble filo Úsame, yo me encargaré de darte toda la gloria Y toda la honra en el nombre de Jesús A ver, tome asiento por favor Dele la mano al que está a su lado Y dígale Simiente nacida con propósito Dígale simiente nacida con propósito Voy a ilustrar, amén Este tema utilizando Este tema, hermano Nacido, verdad Simiente nacido con propósito La palabra de Dios Es poderosa, es fiel Según dice el escritor de los hebreos Que la palabra de Dios Es espada de doble filo Corta para adelante Y corta para atrás Luego de hacer esta función Entonces se mete A lo más profundo de los huesos La parte que nosotros conocemos Y llamamos tuétano Entonces cuando entra ahí Dice que se mete más profundo Y parte el arma Pero es sorprendente ver Que el profeta Isaías Se pone de pie en el capítulo 55 Y profetiza y dice Que la palabra de Dios Luego que sale de su boca No se devuelven a él vacías Sino que producen el efecto Por la cual enviaba Lo que yo creo que usted entiende En esta tarde Que ninguna palabra Salga de este altar profético Caerá en tierra seca Cada palabra que salga De este altar profético Usted tiene que estar pendiente Usted tiene que estar atento Usted tiene que estar atento Para recibir lo que Dios Determinó que era suyo En la eternidad Están conmigo todavía Porque hay cosas Que a ti te pertenece En la herencia Yo siempre puedo ver Hay cosas Que tú no tienes que crearlas Ya son tuyas Yo no sé si alguien Me está entendiendo todavía Porque tú no puedes Esperar una herencia Que ya se dijo ¿Están conmigo todavía? Denle un aplauso A Dios con vida Aleluya ¿Están conmigo todavía? Siguiente nacida Con propósito La palabra de Dios El mando Determina que antes De los siglos Antes de que los cielos Fueran creados Antes de que el globo Terrágio O el planeta tierra Fuera enseñado Ya lo que estaba En los propósitos Y en los planes Del Dios eterno Te fue sorprendente Ver que la primera simiente Que desata guerra La guerra más fuerte Ocurrió en el huerto Beledén La Biblia dice Que Adán Luego que fue implantado Por Dios en el huerto Dios le dio una palabra A Adán Y le dijo Cuida el huerto ¿Pero por qué Dios Le dice que cuide el huerto? ¿Por qué? Porque había una amenaza Dios sabía Lo que se estaba moviendo Dios sabía Lo que estaba rodeando el huerto Satanás había sido Abrogado a la tierra Por lo cual el huerto Estaba en la tierra Dios le dice Adán Cuide el huerto Y la Biblia enseña hermanos Que luego que Dios Le dé esta palabra Eva está caminando Por el Por el Por el El Y mientras Eva Está caminando Ella comienza a interactuar Con la serpiente La serpiente al parecer Tenía varios días Hablando con ella Al parecer la serpiente Había interactuado mucho Con Eva Y Eva la escuchaba La serpiente le hablaba Y Eva la escuchaba Pero la Biblia enseña hermanos Que Eva escuchó Que Dios le dijo De ese árbol No puedo Quiero avanzar hermanos Usted sabe que Era todo del árbol También come Adán Y cuando ocurre esto Entonces aparece Dios eterno Y decreta un edicto Sobre ellos Adán le dice Con el suelo De tu frente Tú te vas a sostener Y empieza A su nombre A su nombre Y comienza a decretar Una palabra de condenación Lo sorprendente Que a la mujer le dice Yo pondré discordia Buenistada Entre ti Y la simiente De una mujer De él que está a tu lado Guerra por el pusimiente Vamos dígaselo Guerra por lo que tú tienes Dentro de ti Y dice Contre discordia Y enemistad Entre ti La simiente De la mujer De ahí en adelante Se desata una persecución Se desata una guerra Se desata una batalla Todo aquel Que fue nacido De una simiente santa Corría peligro de muerte Todo aquel Que provenía De la palabra Y de la promesa De Dios El diablo Andaba buscando Para matarlo Y para destruirlo Pero lo que son simientes No muere Alguien daba la gloria De Dios No pide todo la vida Lo que son simientes Son inortales Lo que son simientes Le dieron flecha Y le tira Lo que son simientes El diablo lo golpea Pero sigue caminando Hay alguna simiente Santa aquí Lo que son simientes No se le tiene Lo que son simientes No le llora Al diablo No te creen Que es el simiente A que es la hora Hay alguna simientes Santa aquí A la lucha Aleluya Por eso el diablo Mata a Abel Pero se levanta La simiente Que es porque Sustipuye a Abel Lo que te estoy diciendo Es que lo que tú No termines Tu simiente Lo termina Deja la luz Y a alguien Lo que tú no termines Dile tu simiente Lo terminará Si usted no me crea Mi pregunta Y ahora hay La culminación De la promesa Se terminó En la simiente Alguien puede Me lo acopino Todavía El malo A Abel Se había levantado Moshe Se habían levantado Todos los profetas Pero ninguno Detuvieron al diablo Ninguno Lo pudieron parar Ninguno Lo pudieron detener Moshe El rojo Derricada Con el sol Pero no pudo parar Al diablo Moshe Le estuvo el sol Pero no pudo detener El diablo Entonces aparece La simiente real Jesucristo Hecho hombre Alguien puede Que ahora Copino Todavía Alguien puede Que ahora Copino Todavía Dando Entender Diablo La simiente Que tú andabas Buscando Soy yo Alguien puede Que ahora Copino Todavía Alguien Galaba La gloria De Dios Por eso Cuanto Que suelta Chiquito Lo quiere Matar Pero Porque Está grande No quiere Que se muera Alguien Ahora Copino Todavía El diablo Como que Se volvió Otro Porque Cuanto Que suelta Pequeño Lo quiere Destruir Y Cuanto Que suelta Grande Le dice No muera No muera Que lo que hay Ahí El diablo Sabe Que si la simiente Muere Por voluntad De él Va a venir Redención A la humanidad Porque tiene que Veracópico Todavía Con eso Le dice Tírate De aquí Porque es lo que Quiere que Jesús Se mate Sin llegar a cruz Si Si Dile Alguien Quieren Matarte Dile Dile Pero Dile Terminaré En el Golgota Terminaré En el Golgota Como los que Presentaron Aquí Más latigazos Mientras más latigazos Me den Sigo caminando Con mi cruz Alguien Tiene que Abra Copego Todavía Mientras más fuerte Sea la guerra Sigo caminando Fíjate Alguien Que está A tu lado Está llegando Si no te detengas Dile Está cerca Hay gente Aquí hermano Que le han dado Cuarenta Latigazos Menos uno Han pasado La mil Y también la una El diablo Le ha hecho guerra De todas formas Le ha hecho guerra De toda manera Levanta la mano A ver si tú Están aquí todavía Están aquí todavía Están aquí todavía Eso es lo que Al diablo Le duele Eso es lo que A los deporios Le duele Que a pesar De la guerra A pesar De la batalla Dile a alguien Sigo vivo Sigo viva Estoy aquí todavía No me han podido Verás el 2020 Y no te detendrán Verás el 2021 Y no te detendrán Alguien Tiene que hablar Conmigo todavía Mientras tú Porte la simiente Que yo puse dentro De ti El diablo No te destruye Dile a alguien Soy simiente santa La simiente santa El diablo No la destruye Hermano Acá hay gente Que el diablo Le ha hecho de todo Le ha tirado Hasta camión Y arriba Están vivos Le diga Ahora conmigo todavía Hay otro Que se le han salido De abajo a la patana Están vivos todavía Hay otro Que le han descargado Pistolas Para destruirlo Se tranca la pistola Y no lo matan Dile a alguien Que simiente santa Hay padre Hay padre Hay padre No lo pueden detener No lo pueden matar Para esta fecha Tú no estarías En Pentecostés Siento candela Muy fuerte aquí Siento fuego Siento candela Hermano La historia se repite Es que Dios Tiene reservado Un grupo Que va a marcar la historia Dios tiene reservado Un remanente Que no se va a conformar Este tiempo Dios tiene reservado Un grupo Porque siempre Dios Lo hace Con un remanente Hay gente Que no va a seguir El camino real Hay muchos Que se van a torcer Hay muchos Que se van a doblar Hay muchos Que se van a contaminar Se van a dañar Pero tú sigues firme Que el que te llamó Confía en ti El que te llamó Dijo que tú puedes El que te llamó Ay, 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 ay Alaba la gloria Si puede en esta hora Hermano La Biblia enseña Que el rey Salomón Comienza a reinar Luego que David Que David Muere Bendito sea Dios David le entrega El reinado A Salomón Salomón Comienza a reinar Pero Salomón Hermano Entra en un profundo sueño Salomón Le pide a Dios Sabiduría Le dice Quiero que me dé sabiduría Yo quiero guiar este pueblo Yo quiero que este pueblo Camine derecho Yo no quiero cometer Los errores Que muchos han cometido Dame sabiduría Para yo guiar este pueblo El rey Salomón Dios le otorgó sabiduría Se convirtió en el rey Más sabio del planeta El rey más sabio de la tierra Cuando vio Le entregue esta capacidad La Biblia dice Que los rumores de Salomón Empezaron a sobrepasar La frontera El rumor de Salomón Empezó a entrar A diferentes ciudades La gente estaba escuchando La fama de Salomón Y la sabiduría de él Fue tan fuerte Lo que Dios hizo en este hombre Que la reina de Saba Decidió visitar a Salomón Para ver que era Lo que se movía con este hombre Yo vine a decirte De parte de Dios Que hay gente Que se van a mover De todos los países Para ver lo que está Ocurriendo contigo Hay gente Que se van a mover De lugares que tú no piensas Para ver lo que está pasando contigo Quizás te van a grabar Un videíto Y sin tú date cuenta Lo van a subir a las redes Se va a volver a mirar Lo va a ver Donald Trump Alaba la gloria De papá si puede Y va a decir Sobre ese hombre Hay una palabra Sobre esa mujer Hay algo diferente Tráiganlo a la Casa Blanca Pa' que profe Chata Pa' calla Alguien puede Pero conmigo todavía Sacubión que está a tu lado Dile cabezón Que contigo Que están hablando Dile a algo Contigo Que están hablando A su nombre gloria Hay gente hermano Que están tranquilos En la zona de confort Pero ya Dios está planeando todo Ya Dios está escribiendo todo Le está diciendo La gente está hecha Le está diciendo Estoy preparando la plataforma Estoy preparando el escenario Hay gente que hoy Usted lo ve atrás Tranquilo No se sorprenda Si en los días que vienen Lo ven adelante Porque Dios es experto Poniendo a los que están Hasta adelante Alaba La gloria de Dios Bendito sea Dios Muchos comenzaron Primero que nosotros Pero hoy en día Están en el suelo Muchos danzaron Primero que nosotros Y hoy en día No les sale la danza Muchos hablaron lenguas Primero que nosotros Y hoy en día No dicen nada El diablo lo engañó Cayeron Tropezaron A su nombre gloria Para que sepamos Que esto no era el más fuerte Esto es el que es más débil El más débil Que tiene que decir Que es fuerte Aquí los fuertes No caben Esto Los débiles Son los que van a marcar La historia Yo le estoy hablando A los débiles Que Dios ha llamado Cuando tú te crees fuerte Dios permite Que el diablo Te parte en dos Alaba La gloria de papá Hay gente que son tan fuertes Que no necesitan ayuda de Dios Ya no necesitan Profecia de nadie Porque ellos Supuestamente Tienen conexión Adora si puede Que está ahora Ellos dicen No Jehová Sabe donde yo vivo Alaba la gloria De papá si puede Escuche bien Salomón Su fama se divulgó Sobre toda la tierra Dice que esta reina Descendió con oro La mujer Descendió con riqueza Alaba la gloria De Dios Esta parte si le gusta A usted verdad Bendito si habido La parte donde te entregan Adora si puede En esta hora Hermano La mujer se movió Fue tan fuerte Lo que ocurrió Bendito si habido Que Salomón Aleluya Marcó la historia De su generación Pero en medio De este sistema En el capítulo 13 Está pasando Una situación Muy difícil Hay dos mujeres Que están peleando Hay dos mujeres Que están guerreando Dos mujeres Que están enemigas En una misma casa Dos mujeres Que gravitan juntas Andaban juntas Ministraban juntas Y ahora son enemigas Alaba la gloria De Dios Si puede en esta hora Estas dos mujeres No tienen nombre Estas dos mujeres No tienen un calificativo Simplemente Dice la Biblia Que dos mujeres Se presentaron En el palacio real Dos mujeres Fueron a presentarse Delante Del rey Salomón Hermano Pero es sorprendente Ver Que estas dos mujeres Van con una noticia Hay una que está contando Una historia Pero la otra También está contando Su historia Ahora Salomón Es el hombre De la sabiduría El Dios Le va a entender Quien es que tiene La verdad No todo el que te tire Lágrima de cocodrilo Tiene la verdad Alguien tiene que Aborar conmigo todavía Hermano Hay gente Que son dramáticos Hay gente Que te presentan Un escenario Y tu como no tienes El Espíritu Santo Se lo crees Alaba la gloria De Dios Barón Y así Pregúntale a Ananía Y Zafira Que pusieron llorando Donde Pedro Hay Pedro Y tu no sabes Lo que pasó Con la herencia Alaba Si puede en esta hora Pedro le dijo Ustedes no me han mentido A mi Ustedes le han mentido Al Espíritu Santo Y ahí viene Los que lo van a enterrar A ustedes Se levantaron unos jóvenes Y sacaron a Ananía Y Zafira muertas Pero porque fueron Los jóvenes Que sacaron a Ananía Y Zafira Diga conmigo El avivamiento Más grande Vendrá por los jóvenes Ahora Alguien alaba La gloria de papá No estamos descalificando Los viejos Porque entendemos Que los viejos Son la columna Son los patriarcas Y los respetamos Pero la unción De este último tiempo Viene sobre los jóvenes Allá Donde están Esa juventud Donde están Esos jóvenes La Biblia dice Que los jóvenes Profetizan Los jóvenes Tendrán Vaya Limanenzo Sacubí a alguien Dile Te están hablando Hace rato Y tú no estás Haciendo nada Y le abraza Lo que Dios Te está diciendo Hermano Miren En lo que sacaron Ana y Safira Muertos Fueron los jóvenes Dando a entender Que hay una juventud Que Dios Está preparando En el silencio Hay una juventud Que está siendo Calificada Y facultada Por Dios Para traer gloria Sobre la tierra Por eso Juan dijo El apóstol Le hablo a vosotros Jóvenes Porque ustedes Son fuertes Y ustedes Han vencido Al diablo Ustedes no son Cualquier gente Ustedes no son Cualquier persona Sobre ustedes Hay una palabra Sobre ustedes Hay un decreto Sobre ustedes Hay un dicho Y hasta que Dios No lo materialice Usted va a seguir Caminando Usted va a seguir Cantando Usted va a seguir Predicando Cuanto daba la gloria De papá En esta hora Para terminar La Biblia dice Que las dos mujeres Hay una que está gritando Y le dice Rey Nosotros vivíamos En la misma casa Estamos en el mismo lugar Y yo parí primero Que ella Quedé embarazada Mientras esta mujer No quede embarazada No había guerra Mientras esta mujer No porta un nacimiento En su vientre No había batalla La batalla viene Cuando ella Quede embarazada La batalla viene Cuando sobre su vientre Hay un niño Que está creciendo Mientras Dios No dijo Que tú eras profeta No había guerra Mientras Dios No dijo Que tú eras predicador No había guerra Mientras Dios No te calificó No había batalla Hasta que te tiraron Hasta que te tiraron El aceite Cuando te cayó El encuentro de Dios Cuando te cayó El aceite Los filiteos Te buscan Para destruirte Te busca Saúl Te buscan Los hermanos de Goliat Te quieren matar A mí me parece Que sobre este hay aceite A mí me parece Que sobre este Estás corriendo Algo sobrenatural Hermano El diablo No anda perdiendo El tiempo con nadie El diablo No le anda haciendo guerra A todo el mundo Hermano El patanás Tiene demasiado trabajo Para estar perdiendo El tiempo con gente Si te están haciendo guerra Es por lo que tú portas Está afectando El mundo espiritual Lo que tú portas Le está haciendo daño Al infierno Alguien tiene que morar Conmigo todavía Lo que tú portas Es demasiado grande Por eso es que hay mucha gente Que han dicho ¿Y por qué la guerra Ha aumentado ahora? Porque como que se siente Más fuerte Hay más ataques Hay más batallas Dile a alguien Conforme a la guerra Será tu llamado Dile si tu llamado es grande Yo no quiero imaginarme La gloria que sobre ti viene Yo no quiero imaginarme El potencial Que Dios derramará Sobre ti Cuando dicen gloria a Dios Hermano La mujer le está diciendo Yo quedé embarazada Y di a luz Primero que ella Pasando tres días Ella dio a luz también Pero cuando entró En sueño Ella se acotó Encima del niño Y el niño de ella Se murió Porque ella lo asfixió ¿Alguien puede Debarar conmigo todavía? Y ella le está contando Esta historia al rey Y le dice Ella mató a su hijo Mientras ella dormía Porque se durmió Y ahora Cuando yo me levanto De madrugada también Porque yo entiendo Que hay gente Que se están levantando De madrugada Hay gente Que están clamando De madrugada Hay gente Que de madrugada No están en whatsapp Hay Dios mío Hay gente Que de madrugada No están en facebook Hay gente Que de madrugada Usted lo va a encontrar En el cielo O en el tercer cielo Orando ¿Alguien está aquí Muerto debajo de mí? Esta mujer Como el niño Quiere cambiar el ministerio Te quieren cambiar el ministerio Te quieren cambiar al niño El diablo sabe Que sobre ese ministerio Que Dios te dio Hay un legado Hay una simiente Que se va a materializar Hermano La mujer en la Biblia Está simbolizando iglesia El ministerio Está simbolizando El niño ministerio La Biblia dice Que en el libro De Apocalipsis En su capítulo 12 Verso 1 Llega adelante Que el dragón La serpiente escarlata Se levantó a perseguir ¿Alguien está aquí Conmigo todavía? ¿A quién se levantó A perseguir este dragón? Diga conmigo a la mujer Diga conmigo a la mujer Pero no simplemente A la mujer Sino el niño Que la mujer Tenía dentro de ella ¿Alguien tiene que Hablar conmigo todavía? Aquí hay mujeres Y hombres Que han quedado Embarazados de gloria Han quedado embarazados De pentecostés Han quedado embarazados De fuego Han quedado embarazados De gloria Y el dragón Lo está persiguiendo Para que aborten El dragón Lo está persiguiendo Para que aborten Lo que Dios puso Dentro de ellos Vine a decirte Que no abortes El plan No abortes El propósito No abortes El llamado Alguien hábalo Conmigo en esta hora Jacobi a alguien Dile no lo abortes Dile tiene que Parir la gloria Que se te dio Tiene que manifestar El avivamiento Que se te entregó Hermano Acá hay gente Que son suficientes Para echar fuera Al diablo Con cinco mil El demonio más Alguien tiene que Abroco pico todavía Acá hay gente Que lo que están Es callados Si ellos profetizan Si activa el cielo Si ellos abren la boca El reino Vuelve a tierra Donde están Donde están esas mujeres Que tienen voz profética Donde están Esos hombres Que tienen voz profética Sacubre a alguien Dile profetiza Que es ahora Que Dios lo va a hacer Hay gente Que están esperando El mañana de Dios Y el mañana de Dios No existe Dios se mueve Ahora Oh gloria a Dios William Dios se mueve Ahora Benjamín Dios se mueve Ahora Dios no es un Dios De mañana Barón y cuando es que Dios me echa fuera Al diablo Diga conmigo Ahora Barón y cuando es que Dios me va a bendecir Diga conmigo Ahora Barón y cuando es que Los demonios Van a soltar Mi familia Que no conocen a Dios Diga conmigo Ahora Barón y cuando es que Los cielos se me van a abrir Ahora Barón y cuando es que Dios me va a usar Ahora Barón Dios me dio ministerio Si Ahora Alguien tiene que estar Aquí conmigo todavía Y cuando es que Tengo que recibir poder Ahora ¿Cuándo es que Tengo que ser lleno? ¿Cuándo? Alguien tiene que Hablar conmigo todavía ¿Dónde están Los gentes de ahora? Mira hermano Si usted está esperando Mañana No se acueste Esperar mañana Porque mañana No existe Dios gravita En el ahora Bebió Acá hay gente Que a su gigante Se le acabó el día Ahora A tu gigante Se le cumplieron Los cuarenta Ahora Necesitamos Que te levante ahora Necesitamos Que profetices ahora Necesitamos Que te sacuda ahora Necesitamos Que danse ahora Necesitamos Que levante la mano Ahora Necesitamos Que abra la boca Ahora Barón Es ahora Es ahora Sierva Sierva Es ahora Mira hermano Yo no descendí De la capital Hermano Yo no he pegado Un ojo todavía El niño mío Hermano Se enfermó Ayer Una fiebre Sobrenatural La esposa mía Me dijo No yo no voy El niño está muy fuerte Con la fiebre O gloria a Dios Pero nos metimos en fe Y arrancamos para acá Entendemos En el nombre de Jesús Que si el niño Sigue enfermo Él se va a san ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo se va a atacar? ¿Apasando? ¿Se acobió a alguien? ¿Dile ahora? ¿Apasó? Mira, mira, mira ¡Fuego! ¡Fuego! Dios mío Pero se metió Dios por ahí ¡Anda, calla! Se metió Alguien que abra la boca Mira, 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 mira ¡Profeta! ¡Profeta! ¡Profetiza! ¡Prof, pap, 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 pap! Mira, mira Hay un viento que se está metiendo ahora Hay un viento que está soplando ahora Pentecote se metió ahora ¡Fuego! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Mira, mira, mira Ahora, 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 ahora Esa ola Está cayendo el poder por ahí ahora Está cayendo la gloria por ahí ahora La agarró dio esa mujer ahora ¡Fuego! Mira, 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 mira Hay una unción que está cayendo muy fuerte Ahora, 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 ahora Vamos, yo necesito que alguien profetice ahora Yo necesito que alguien se sacuda ahora Si estás sentado, ponte de pie, que es ahora Es ahora, no es mañana Es ahora Corre, que es ahora Saca tu espada ¿Cuándo voy a sacar la espada, Leandro? ¿Cuándo? Alguien tiene que abonar Dios conmigo todavía Alguien tiene que abonar Dios conmigo todavía Alguien tiene que abonar Dios conmigo todavía Dios lo va a hacer ahora Si traíte un fibroma, se va sin fibroma ahora Si viniste con un dolor, te vas sin dolor Ahora, Dios mío, pero algo está pasando ahora, Franklin Algo está pasando ahora Algo está ocurriendo ahora, Henderson Algo está moviéndose ahora Por allá atrás se está metiendo una nube Ahora, ahora, ahora Hay mujeres que aunque tú la veas tranquila Están botando fuego de la cabeza Las adoradoras que estaban prendidas Yo quiero que se prendan ahora Yo quiero que dancen ahora Yo quiero que se sacudan ahora Mira hermano, si el diablo te la hizo Que se prepare Si los demonios te la hicieron Que se prepare Si el diablo te hizo guerra Que se prepare Esto no se va a quedar así, Amador Esto no se va a quedar así Alguien tiene que abonar Copico Alguien tiene que abonar Copico Alguien que le dé un micrófono, Amador, ahora Alguien que le prepare un micrófono, Amador, ahora 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 Hay una gloria que está entrando ahora Hay una unción que está entrando ahora Por ahí, mira, mira, mira Hay mujeres que están botando fuego Hay mujeres que están Dios mío, pero qué candela Si sientes ganas de brincar, brinca Si sientes ganas de correr, corre Sal del banco Corre Corre Amador Al diablo se le acabó el juego ¿Cuándo? Al diablo se le acabó el juego $3 ¿Shhh? Con los míos antiguos, yo me pide a decir a alguien que lo último que el diablo debe meterse es con una mujer que tiene su niño, con lo único que el diablo nos diga a alguien, con el último que se debe meterse, alabado sea Dios. Con la última persona que el infierno debe meterse es con una mujer que tiene niño, con la única persona que el infierno no se puede meter es con alguien que acaba de dar a la luz, con la única persona que el infierno no debe enfrentar es a alguien que tiene una simiente, alguien está aquí todavía, porque el que tiene una simiente, mire cuando una mujer tiene niño, aleluya y es, oígame bien, y el diablo le va a hacer guerra, las brujas le van a hacer guerra, el diablo, óigame bien, se le puede levantar, pero aquella mujer se pone en pie y le dice, diablo, métete con mi esposo si quieres, diablo, métete con mi vecino, métete con mi mamá, pero no te metas con lo que yo he cargado nueve meses dentro de mi, Dios mío, nueve meses dentro de mi vientre, hay gente aquí, Pastor Peña, que no tienen nueve meses, hay gente aquí que tienen años, hay... hay gente aquí que tienen años, hay gente aquí que tienen semanas, alabado sea Dios, cargando una simiente, y lo que me llama la atención es que el diablo, el infierno, se le ha levantado, no contra ellos, sino contra la simiente, y yo quiero que usted me toque a alguien, dígale, dígale a alguien, lo que cuando chiquito te hace guerra, dígaselo en serio, dígale lo que cuando chiquito te hace guerra, cuando grande te obedece, dígaselo, dígale, dígale, dígale lo que chiquito te hace guerra, ¡El fin de semana! siendo al llamado aquí,еленos, napis Father Peña, repasenda, hay gente hoy aquí que van a coger fuego, hay gente aquí que la mano, Dios mío, hay gente aquí que la nube se le va a hacer para arriba, coreajanamanamanazo, repasen Hay gente aquí que el diablo le ha hecho guerra. Dígale hoy, dígale a alguien hoy me voy como nunca, Dios mío. Dígale a alguien hoy me voy como nunca. Hay gente que va a recibir una doble. Abre la boca. Arraba, calla. Oh, gloria a Dios. Hay gente aquí que hoy van a dar la luz. Yo no sé si lo van a apujar o lo van a parir con cesárea. O le van a dar partos naturales. Pero hay gente preñado aquí. Ay, ay, ay. Agárrese así, diga estoy preñado. Dígale a alguien estoy preñado. Dígale a alguien estoy preñado. Aba, cierra, va, calla. Y dígale, dígale. Y en Pentecoste lo voy a parir. Dígale a alguien y en Pentecoste. Dígale a alguien y en Pentecoste lo voy a parir. Soné, hijo. Y en Pentecoste lo voy a parir. Ay, ay, ay. Hay gente aquí que carga en un buen embarazo. Y el diablo lo ha querido matar. El olimpierno le ha hecho guerra. Agárrame a alguien, por favor, corriendo. Que ya tarde tengo hambre, ay. Agárrame a alguien, vamos, corre. Amacéndale a la calla. Hay gente que no pueden adorar, eh. Hay gente como que no tienen hambre conmigo aquí. Hoy voy a abrir la boca para que se te llene el vientre de gloria. Amacéndale a la calla. Amacéndale a la sonda. Se le va a sentar, falleza. Se le va a sentar arriba. Ay. Hay gente que no. Ay. Yo siento una nube que me está poniendo ebrio. Cuidado. Se me lleva la ma sonda. Amacata, rapa, semana, maquima. Amacanda. No, 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 no. Dígale a alguien que cae una simiente. El diablo Paco el Peña puede matar a cualquiera. Pero te voy a decir algo. El diablo no puede matar que carga una simiente. Porque quien es el que carga una simiente. Carga una semilla. Y si lo matan, lo siembran. Y si lo siembran, se multiplica. No, 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 no. Estoy hablando con alguien. Dígale. Dígale a alguien que cae una simiente. Esta es la mejor etapa de mi vida. Saneda. Dígale a alguien que esto es la mejor etapa de mi vida. Ay. Uca, mac, mac, semana, maquima. Dígale a alguien que esto es la mejor etapa de mi vida. Estoy al nivel de multiplicación. Dígaselo, dígale. Dígale me critican y me multiplico. Se me levantan y me rompo. Me pisan y me multiplico. Me critican y me multiplico. El diablo, el diablo, se me levanta. Y me multiplico. Yo siento gente que le están diciendo al diablo, diablo. Y me voy multiplicado. Hay una mujer ahí que le está diciendo, diablo, me multiplico hoy. Sarra, bababa, bababa, senda. Unima, sanda. El pato el peña tenía tres años. Diciéndome, amador, vamos a Pentecote. Amador, vamos a Pentecote. Vamos a gozarnos. Óigame bien. Leandro dijo, aleluya, que el pato el peña es una ficha repetida. Y yo vine a decirle a alguien, la ficha que se había perdido llegó hoy a Pentecote. Alguien está aquí todavía. Oh, gloria a Dios. Cuatro años. Diciéndome, vamos a Pentecote. Cuando no se enfermaba uno. Cuando no, uno se moría. Cuando no, uno se ponía malo. Cuando no había que salir corriendo. Pero dile a alguien, hoy vinimos. Se levantan vientos, pero estamos aquí. Dígale a alguien, 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 y donde el diablo no ha querido, me lo ha querido hacer. Dígale a alguien, donde el diablo me lo ha hecho. Que se prepare. ¿Por qué, Amador? Porque me lo voy a multiplicar. Donde el diablo ha dicho que me muero. Ahí me va a ver en vida. Porque no soy un atún, no soy un palo, soy una simiente. Y la simiente se multiplica. Agárrame a alguien. Agárralo. Que ya terminé. Upay. Agárrame a alguien, corre. Siento gente que le está dando dolores. Hay gente que están teniendo contracciones. Y dicen, me voy a ir. Es que estoy sintiendo dolores. Otros dicen, Amador, me voy a descarriar. Lo que pasa es que está sintiendo dolores. Ay, 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 es que el muchacho lo va a parir. Lo que es, al que le hacen cesárea. Puede ser que la cesárea sea peligrosa. Pero cuando alguien pare algo, óigame bien, que rompe fuente. Dígale a alguien, estoy rompiendo fuente ya. Agárralo, agárrala rápido. Que vean mujeres que están rompiendo fuente, Amador. ¿Cómo están rompiendo fuente? Y tú no la estás viendo, que es que están rompiendo. Ay, ay, ay. Senta tumbaíte y me tengo. Senta, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Es que estoy rompiendo fuente. Sale, sale, mole. Sale, maná, maná, manúba. Es que estoy rompiendo fuente. Agárralo, agárralo Agarra a alguien, corre, corre Que nos vamos de aquí, corre Agarra a alguien rápido Agárralo Agárralo rápido Corre, corre, agarra a alguien Agárralo rápido Que hay gente que están rompiendo fuentes Hay mujeres que están embarazadas y hoy van a parir Alicia, hay gente que están preñadas De una gloria y lo van a dar Hay misioneras que están embarazadas Hay adoradoras que están embarazadas Hay mujeres que están embarazadas Hay evangelitas que están preñadas ¿Cómo sí? Ay, ay, ay Prepárate Que está pujando Dígale a alguien, estoy pujando Dígale a alguien, estoy pujando Lo que llevo adentro demasiado grande Lo que llevo adentro demasiado violento Agárrame a alguien así, ven, ven, corre Agárrame, peñano Agárrame Mira, mira, agárralo rápido Agárralo, corre Agárralo, corre Oye, estamos en Pentecosté ¿Dónde estamos? En Pentecosté El pato le habló de no Pentecosté Pero hay un Pentecosté que es inolvidable en mi vida que el pentecostés cuando David venía con el alca alguien está aquí todavía David viene con el alca del pacto y cada paso que da hace sacrificio dígale a alguien para empoderarte no puede venir con agarra a alguien Dios mío ¿qué es esto Dios? agárralo rápido que haya mujeres que se le va a meter una unción por los cabellos la van a pasar a la punta del dedo grande hay gente que se van de aquí le van a dar una carrera a los demonios en su casa hay gente que usted la va a ver tirando fiflasma el diablo le tiene miedo prepárate que la unción viene ahora agárralo así agárralo rápido Dios me habló óigame cuando yo venía en la guagua ahorita samacanda yo estaba sintiendo una unción pero una unción no era una uncióncita varón era una unción me estremecía me remineaba quería salir corriendo en la guagua pero me iban a decir loco alguien está aquí todavía oh gloria a Dios la so tuve y la unción que te siento ahora samacanda agarra a alguien que hoy hay una generación que no sale igual no, no agarran pastor pues si él me agarra a alguien corra ay Dios mío samacanda hay gente como que tan indiferente están diciendo esa gente viviendo de la capital loco soportame un poquito más de locura por favor agárralo agárralo peña hoy nos vamos a transicionar hoy vamos a entrar al nivel que Dios quiere que entrego agárralo mira la mujer que tú tienes al lado no es común no es normal hay gente que cargan una gloria demasiada pesada hay asanda hay gente que la unción lo va a tumbar hay gente que va a quedar ebrio si aquí hay mujeres que se preparen y si no hay nos vamos a tirar top al suelo pero la unción está aquí ley adamanoy no me suelte peña que me caigo agárrame agárrame fuerte hay gente que Dios le empodera hoy mira, mira, mira ve una mujer allá atrás que Dios le empodera la gente que Dios le empodera agárrate a alguien ahora va, va, va calla pentecote no serán pentecote más agárralo mira, mira mira hacia acá abre los ojos un ching abre los ojos y mírame mira hoy hay una unción que se empodera ven los empoderados no andan bajo una unción fusilánimes los empoderados donde pisan marcan terreno los empoderados donde se paran marcan territorio los empoderados entran a la universidad y el profesor que es satanita dice ese hombre tengo que pasarlo aunque no quiera la empoderada el infierno que tiene miedo entra al hospital y te encuentras con una enfermera demoniada que te va te va a dar un diagnóstico extraño de ahora momento el diagnóstico que ya te iba a la cambia mira lo empoderado lo empoderado no caminan mira, mira suéltame chingue lo empoderado no caminan así ay lo empoderado caminan como agarra a alguien rápido que no vamos Lipai ahí donde tú estás te va a empoderar hoy pastores prepárense que hoy nos empoderamos aquí evangelitas prepárense que hoy nos vamos con la unción de empoderamiento lo empoderado no andan caminando no, no, no el empoderado se para firme porque tiene una unción de empoderamiento hay gente aquí que tiene una unción de empoderamiento prepárense por favor el empoderado no anda titubeando el empoderado se para firme dije el empoderado se para firme porque él sabe que porta una unción de enseñoreamiento alguien está aquí todavía ay, ay, ay mire, mire cuando yo cuente tres escúcheme cuando yo cuente tres ahí con su pariente mire usted se va a empoderar patola agárrame esos patones y sana maquima ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay el empoderado no anda titubeando mire como camina el empoderado con paso de gigante hay peña gente aquí que están caminando con paso de oveja hoy va a cambiar el paso de oveja y me va a cambiar paso de leones como amador si usted puede usted puede tener apariencia de oveja pero por dentro cargan león demasiado poderoso prepárese ahí donde usted está usted va a levantarse el pie así hay peña como es que caminan los gigantes ay donde se para un gigante el diablo tiembla y yo hoy vine a hablar con el gigante pentecoste alguien está aquí todavía pentecoste un gigante hay elón alguien está aquí todavía pentecoste no nació en el corazón de castillo pentecoste nació en el corazón de dios hay alguien está aquí todavía hoy no está castillo y se sigue dando pentecoste alaba dios si puede agárrame a alguien ahí por favor agárrame a alguien que estoy junto a patores de fuego agárramelo agárramelo rápido gloria a dios agarra a alguien ahí que nos vamos a empoderar agárralos rápido mira cuando yo cuente usted va a comenzar a dar paso de gigante hay gente que la unción lo va a atrapar de una manera tal prepárate para que corras que si está corriendo es que le va a dar una carrera a un demonio hoy me acuerdo cuando vine hace cuatro años a pentecostés la gente volaba por los aires alico la gente estaba ebria la gente dios mío no fue que la unción se fue es que hay gente que hoy oígame bien vinieron con la misma unción pato y peña pero con una unción madura que dije aquí con una unción madura pero hoy no te va a caer la unción cualquiera hoy te va a caer la unción de David prepárate cuál es esa unción la unción que si mi car te critica quede estéril la unción que si alguien habla de ti se muere aunque no literal pero se muere alguien está aquí todavía prepárese que vamos a caminar con paso de leones agárrelo hoy no vamos a empoderar agárralo rápido que no vamos agárralo agárralo vamos vamos agarra a alguien haya mujeres óyeme bien haya mujeres que le van a cambiar hoy la imagen haya mujeres que la unción lo va a abrazar de una manera tal que no van a salir siendo la misma nada más santa ó gloria a Dios hay mujeres aquí que yo puedo discernir por el espíritu que vinieron con una preocupación terrible y hoy el espíritu santo me dice que le va a cambiar todo escúchame de mi permiso sielva Dios le va a cambiar todo y te vine a decir tú eres una de ellas viniste con una preocupación bastante fuerte y yo veo a Dios que cambia la historia veo a Dios metiéndose en tu vida prepárate la unción de gigante te va a abrazar ay a santa alabado sea Dios prepárenselo profeta que la unción de gigante lo va a abrazar prepárenselo pastores hoy que se le va a meter la unción de gigante que no van a andar con no 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 es que van a andar ñe ñe no aquí no hay ñe ñe aquí hay gente que van a caminar de otra dimensión pastor andi gloria a Dios aquí hay gente que la unción lo va a abrazar de una manera tal que le va a transformar el rostro aquí hay gente que hoy se van matando leones hay gente que van matando gigantes hay gente que si se encuentran con la bruja la van a poner disciplina Dios mío hay gente hoy que van a caminar bajo otra unción hay gente que si el brujo le menea la campana ellos le van a hablar en lengua Dios mío hay gente que si el diablo le hace mueca se le van a catapultar Dios mío sola prepárate que no vamos agarra a mi alguien ahí cuando yo cuente estrés usted va a comenzar a paso de gigante como amador metido en los bancos como si así vamos a dar paso de gigante como si hay gente que la unción lo va a abrazar de una manera tal que no la va a poder soportar hay mujeres que la unción la va a abrazar escúchame que estoy soltando una palabra profética hay gente que le van a cambiar el nombre hay gente que el diablo en el 2018 y 2019 se la ha hecho pero en este 2019 se la va a pagar hay gente que el diablo se le ha reído en la cara prepárate porque yo hoy me voy a reír del diablo no sé alguien está aquí todavía amasanda o glorias a Dios agarra a alguien agárrala que se preparen las adoradoras que se preparen los evangelistas que se preparen las misioneras que vienen a gloria sobre toda esta casa hoy prepárate a cuenta de tres los músicos prendidos ahí amasanda o glorias a Dios prepárate que la unción te va a cubrir mira con tu hermano así agárramelo ahí que vamos a dar paso de gigante la iglesia no da paso de gigante sola la iglesia da paso de gigante junto mira, mira, mira agárralo que vamos hay descarriadas hay descarriados que van a dar paso de gigante y oígame bien se le van a caer cadenas que lo ataban hay mujeres que vinieron con enfermedad mire yo no voy a orar por usted hoy vamos a dar paso de gigante amasanda hurra va a secas a la máquina aquí vamos mira, cuenta de tres me va a dar paso de gigante si es posible chequea hacia acá amasanda como vamos a dar paso ay dios mío ay dios mío padre amasanda aquí amasanda vamos a dar paso de gigante aquí vamos en el nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre del espíritu santo vamos dar paso de gigante conmigo ay da paso de gigante vamos usa maramacaya da paso de gigante dile al que está dile al que está a tu lado da paso de gigante el diablo le tiene miedo mira, mira, mira ve mujeres dando paso de gigante mira, 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 mira suave suave hay gente dando paso de gigante suave sacra amasanda da paso de gigante te dice dios suave da paso de gigante no te detenga no te detenga dios te levanta la mano y te dice pepa senda da paso vamos, vamos la paso de gigante sigue caminando sigue caminando sigue caminando el diablo te quiso vete en el pero dios te dice camina dios te dice avanza avanza sal del banco sal del banco duévete sal de la zona de confort camina mira, mira, mira mira, mira sal del lugar ataca atarabazanda mira, mira te cayó la gloria mujer muchacha te cayó el viento bebió da paso de gigante da paso de gigante paso de gigante paso de gigante ahí está la unción sobre ti, muchacha sacú, vetele al diablo que te quiere matar sacú, vete sacú, vete pío, 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 pío se metió por ahí se metió por ahí está cayendo el papel de vio se metió la gloria por ahí atrás cuidado por ahí tranquilo pío, pío, pío apé la boca declara apé la boca reprende chata suoma chanda se metió vio sacú, vete pío, pío pero qué gloria pío, pío pero qué gloria ayé le hizo pío, pío donde están los profetas donde están pío, pío pero qué gloria pío, pío pero qué gloria los profetas se paran aquí los profetas los profetas que pasen corran los profetas los profetas parecen aquí todos corran los que son profetas pa, 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 pa ayé le hizo le hizo le hizo pío, pío pero qué es esto se está metiendo la gloria se está metiendo el fuego está cayendo el fuego el que sepa alabar a Dios que lo haga ahora el que sepa morar que lo haga ahora ay ya mira, más fuerte viene más fuerte viene más fuerte sobre ti va fuerte va fuerte va fuerte va fuerte va fuerte pío, pío pero qué gloria se metió el pentecoste aquí se metió el fuego aquí se metió pío, pío pero qué es esto alguien que adore a Dios todos los que son profetas corran corran que esto se acabó todos los que son profetas se paran adelante siento una unción muy fuerte hay profetas que Dios dice le voy a alterar el oído sana como yo le voy a alterar el oído Dios mío pero qué unción padre eterno esto está fuerte aquí esto está demasiado poderoso usted no sabe que mientras más dolor siente la mujer cuando esté en palto es porque más el que está del alumbramiento alguien está aquí todavía mientras más el dolor es fuerte es porque más el que está el muchacho ven a ser alguien tiene que borrar copico todavía hay profetas que salen profetizando de pentecoste salen profetizando de este lugar alba alba Dios por siempre levanta tu mano ahí levanta tu mano hay una unción muy poderosa que te va a envolver te va a caer te va a atrapar que va a volver de una forma sobrenatural Dios te dice que lo que tú declares ahora se te va a materializar alguien tiene que creer esto siendo profeta que Dios le altera la visión Dios le altera el oído van a hablar cosas que nadie ha hablado van a profetizar cosas que nadie ha profetizado el tiempo de lo profético es ahora el tiempo de lo sobrenatural es ahora es ahora es ahora es ahora nice Dios mío, pero qué gloria 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 Alguien tiene que adorar a Dios contigo, por favor Se está metiendo el tornado del eterno aquí Hay mujeres que no se van igual No se van igual, dice Dios Dios altera lo profético Dios altera, Dios altera Lo sobrenatural ahora Ahora, Dios mío, abre la boca que está cayendo el fuego Abre la boca que está cayendo el poder Se rompe la cadena Alguien que adore, por favor Siento una unción muy poderosa aquí Siento una unción muy poderosa Se está moviendo la unción aquí Hay profetas que no se van a quedar callados Hay profetas que lo que Dios diga, eso van a hablar Lo que Dios habla, eso van a hablar Profetas que no van a tener miedo Profetas que no le van a tener miedo a nada Lo que Dios diga, eso es lo que van a hablar Hay una unción sobre ti mujer Hay una gloria que te envuelve Dios mío, pero que unción Yo no sé si vas a resistir lo que estás sintiendo Pero Dios te dice, te doy más de lo que tienes Dios dice, te doy más de lo que tienes Oh gloria a Dios, te da más, 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 más Ahí está Dios entregándote, ahí está Dios entregándote Ahí está Dios entregándote Padre, completa tu obra sobre tu hija Completa tu obra Dios mío sobre ella Materializa el plan Materializa el propósito Fuego, ahora, en el topo de Jesús Fuego, fuego en el topo de Jesús Ahora, ahora, ahora Hay una unción muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Toca, toca, Espíritu Santo Completa tu obra Venga lo que entre Que hace rato que te está quemando Hace rato que te está llenando Fuego, fuego Power, power Fuego Mira, 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 mira Le envolvió el pobre Fuego Ahí está la unción Ahí está la gloria Viene, 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 viene Ahí viene Dios mío, pero qué fuego Dios mío, pero qué gloria Alguien que adore a Dios Mira, por ahí se metió Cuidado, cuidado, cuidado 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuidado Alguien que la atienda Alguien que la Alguien que adore a la gloria Se metió a Dios por ahí Se metió a Dios por ahí Está cayendo el fuego Esa mujer va a caer Cuidado, va a caer Cuidado Que va Dios mío, pero qué locura Dios mío, pero qué gloria Alguien que abra la boca ¿Y dónde están los guerreros? ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde están los que tienen Garganta profética? Al papi, alaba la gloria Bebió Al papi, alaba la gloria Bebió Al papi, alaba la gloria Bebió Es muy fuerte lo que Dios Está haciendo aquí Mira, hermano Usted tiene que abrir Los ojos espirituales Abra los ojos espirituales Para que usted vea Los ángeles están descendiendo Los ángeles se están moviendo Cántame la canción Ángeles que suben Ángeles que bajan Yo siento una unción Muy fuerte aquí Hay tránsito de ángeles aquí Pentecostés Alguien tiene que aborar Copigo, por favor Alguien tiene que aborar Copigo, por favor Sigue aborando Sigue aborando Sigue aborando Hay una unción Muy violenta Hay una unción Muy fuerte Dios mío Pero qué unción Alma mía Alaba la gloria Bebió Leandro Ven, ora por esta sielva Ven, corre Que hay una unción Muy fuerte Que le está abrazando Desde ahorita Y está sintiendo Los reflejos del huracán Que se aproxima Sobre ella Alguien tiene que aborar A Dios Copigo, por favor Alguien tiene que aborar A Dios Copigo, por favor Hay una gloria Muy fuerte El que sepa abrir la boca Que lo haga ahora Por favor ¿Dónde están los gatalayas? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los que se sacuden? ¿Dónde están que no los veo? Si el diablo te la hizo Te la paga Si los demonios Te la hicieron Que se prepare Este es el tiempo de Dios Esta es la hora de Dios Llegó el momento Del Espíritu Santo Este es el tiempo del fuego Este es el tiempo Del avivamiento Sobre este movimiento Se desata un avivamiento Que nunca hubo en la historia Alguien tiene que aborar Copigo, por favor Este es un grito de victoria Vamos a decir Siete gloria a Dios Aleluya Bendito Señor Y cuando digamos Siete gloria a Dios Terminamos diciendo después La victoria Es de la iglesia ¿Alguien lo cree Conmigo todavía? Yo quiero que usted Use su garganta Hermano Usted va a sacar La colaboración Usted va a gritar Tan fuerte Más fuerte Que Bartimeo el ciego Cuando quería un milagro Prepárese hermano Cuando yo cuente Hasta tres Siete gloria a Dios ¿Dónde están los músicos? Se fueron A su nombre gloria Siete gloria a Dios Bajo fuego Bajo candela Prepárese Al conteo de uno Prepare la garganta Al conteo de dos Prepárese Por favor Prepárese 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 Que vamos al conteo de dos Cuando yo diga Al conteo de tres Usted va a gritar Siete gloria a Dios Frecuencia A su nombre Se atoba la gloria Prepárese Prepárese Dios mío Pero que fuego Siete más Siete gloria a Dios Para que el diablo sepa Que todavía queda Pentecostés Para que el diablo sepa Que Pentecostés no ha muerto Pentecostés sigue vivo Pentecostés sigue vivo Pentecostés sigue vivo Pastor Pentecostés sigue vivo Alguien tiene que alabar la gloria de Dios Cuando yo cuente hasta tres Prepárese 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 Al conteo De tres Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos Gloria a Dios 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 Juego, 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 Juego porque esta ambiente esta, esta bueno para guerrear ay ahora no digas diablos que tu no vas a pelear porque este ambiente esta, esta bueno para guerrilla Dios va a saco su espada y la comienzo a mover Ay, saca tú la tuya, muévela también Ay, saca tú la tuya, y muévela también Porque este ambiente está, está bueno pa' guerrilla Porque este ambiente está, está bueno pa' guerra Ay, es que tú estás bueno, ay, es que tú estás bueno Ay, es que tú estás bueno, esto está bueno, sí Esto está bueno, esto... Dios mío, mira, 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 mira ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos guerrero, 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 guerrero Esto está bueno, esto está bueno Esto está bueno, sí, esto está bueno Esto está bueno, esto está bueno Esto está bueno para guerrillas Está bueno para guerrillas Está bueno para guerrillas Está bueno para guerrillas ¿Qué es lo que tú quieres? 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 Los pastores quieren, misioneros quieren Evangelistas quieren Hay peor que tú quieres ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Elías pidió fuego y Jehová le contestó Elías pidió fuego y Jehová le contestó Y ahora yo pido fuego pa' que no quemé mostró Y ahora yo pido fuego pa' que no quemé mostró Elías pidió fuego y Jehová le contestó Y ahora yo pido fuego pa' que no quemé mostró Para que se queme tú, para que me queme yo Para que se queme tú Ay, 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 ay ¿Dónde están los guerreros? Ay, agarrarle la mano A aquel que está a tu lado Agarrarle la mano A aquel que está a tu lado Olvídate del peinado Y empieza a lavar a Dios Olvídate de la corbata Y empieza a lavar a Dios Olvídate del saco Y empieza a lavar a Dios Y empieza a lavar a Dios Y empieza a lavar a Dios Ay, hay que empezar a lavar Ay, hay que empezar a lavar Vio, 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 vio Mira, mira, mira Cuidado, cuidado, cuidado Ay, hay que empezar a lavar hay que empezar a lavar a mí pasa hay que empezar a lavar Ahí empieza a lavar, ahí empieza a lavar a mí Empieza a lavar a mí Olvídate del peinado Olvídate de la ropa Olvídate de la hora Empieza a lavar a mí Dios mío, pero qué candela Adrán Paz que se metió ¡Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió! ¿Qué tú quieres que yo haga si se metió? ¡Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Alguien qué haga? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Alguien que corra! ¡Siento fuego en los pies, pastor! ¡Se me están perdiendo los zapos! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vio, vio! ¡Pero qué candela! ¡Hay alguien que me explique qué es lo que está pasando! ¡Shh! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió, Jehová! ¡Se metió! ¡Se metió, Jehová! ¡Se metió, Jehová! ¡Se metió, Jehová! ¡Aaah! 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 ¡Pero qué es esto! ¡Aaah! 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 ¡Se metió! 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 se metió se metió se metió se metió mira 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 Dios mío se está metido por ahí Mira, 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 mira Se metió Se metió Que aquí queremos Que aquí queremos Que aquí queremos Que aquí queremos fuego Y el que no quiera se va Que aquí queremos fuego Y el que no quiera se va Que fuego palpito Que fuego 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 Que fuego palpito 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 Gracias.